El mayor de Eagle Pass, Rolando Salinas, declaró que el proyecto de construcción de un tercer puente internacional pertenece a la iniciativa privada y la ciudad lo único que apoya es el crecimiento del Puente Internacional 2, que le pertenece, donde se trabaja en el plan de ampliar los carriles de acceso y a futuro agregar más carriles sobre la plataforma. Como ustedes saben, ahorita está el proyecto de Puerto Verde, que viene siendo un plan que tienen inversionistas de traer ese puente de ferrocarril y también vehículos comerciales. Va a haber varias juntas aquí en la comunidad, donde va a venir una organización que hace estudios del medio ambiente cuando se hacen proyectos de ferrocarril, de puentes, y eso va a ser el 16 de abril. Y también va a haber otras juntas que también nos van a dar las fechas. Ahí se pueden presentar el concilio o cualquier persona de la comunidad que quiera dar su opinión sobre el proyecto. ¿Y la ciudad no apoya ese proyecto? Bueno, por lo pronto todavía necesitamos más información. Vamos a tratar de hacer varias juntas para obtener más información sobre ese proyecto. Pero ahorita nosotros lo que estamos apoyando la ciudad es el proyecto del puente número 2. Ahorita el crecimiento está por los puentes que tiene el control de la ciudad, el puente 1 y el puente 2. Hay planes de agregar seis carriles al puente número 2. El tráfico comercial está incrementando bastante por el puente número 2. Estos puentes son de las ciudades. La ciudad depende de los ingresos de estos puentes. Entonces ese puente número 3 es algo privado, por lo pronto. Es de inversionistas privados. Entonces nosotros nos estamos enfocando en los puentes de nosotros. Noticieros Rancherita del Aire. Siempre líderes.